El día que sosorullo aquel viejo en casa no almuerza Le da dolor de cabeza y siempre se agila el suyo Hace tiempo que he notado que se me fue el apetito No como ni el pollo frito y menos cabro estofado Me apete el lecho gasado, la anuncia me dan los andullos Me entristece los murmullos del estómago escalao Y solo como un bocado es el día que sosorullo Ya no encuentro medicina que el que me cure este desgano Por eso ya no me afano, te voltea con la cocina Nadie en casa se imagina lo que es comer a la fuerza Y pienso que es gran torpeza comer cuando no se quiere Por eso cuando hay pasteles el viejo en casa no almuerza Dios lo perdone Voy a contarle contado un buen pulgante la rueda Que dicen que es el diabla para el que esté entiestado Y después que esté aliviado el estómago con fuerza Hago fiestas con cerveza y con mi viejo me hago humo Aunque dicen que ese humo le da dolor de cabeza ¡Ahí! Después que venga conmigo aquí, venga lo que viniera aquí Que estando bien mi mujer a poco, lo demás no hay puntilla Igual caliente que fríame, como lo miro suyo Sea gallino, sea solido, conmigo no hay novedad El que no quiere es papá y siempre se agite el suyo